La remodelación de la portería de la Carrera 70 en la Universidad Pontificia Bolivariana obligó al desplazamiento de los vendedores que por años estuvieron en este lugar. David Trujillo, ¿cuál es la situación? ¿Qué dicen los venteros afectados? Buenas tardes Carlos Ignacio y televidentes. Las ventas de estas personas a las afueras de la UPV se han reducido notablemente. Ellas esperan regresar al lugar donde siempre han estado. 16 años acredita en el negocio de doña Claudia Pareja, quien vive de su carro de papas fritas y de allí sostiene a sus cuatro hijos. Eso a mí me perjudica mucho porque si entre más días me van a echar más para abajo, más para abajo, me quieren sacar de acá y yo no tengo nada más que hacer. Esta es mi fuente de trabajo, yo con esto vivo. Pues a estas alturas de la vida, después de haber estado acá 16 años, no es justo que yo me vaya para otro lado a empezar de cero. Desde la UPV dicen nunca haber maltratado a los venteros, pero sí buscan hacer respetar su espacio. Tenemos que tener el espacio abierto. Eso está regido por la legislación municipal. Los venteros deben estar a una distancia prudente, que no obstaculicen, que no vayan a estar adentro por supuesto. La problemática de los venteros también afecta a estudiantes, que con el tiempo han desarrollado cercanía con estas personas. Si bien la Plaza de los Fundadores es un espacio entre privado y público, los vendedores podrán seguir trabajando solo a las afueras y siempre y cuando tengan el permiso de espacio público. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde la UPV. En Hora 13 Noticias, cubrimiento total.